Luego de que se denunciara que Virginia Velasco, candidata a primera senaduría por la paz, de no haber renunciado a tiempo para recibir la candidatura, es que la exautoridad toma una determinación. Lo voy a renunciar a la primera senadora de la ciudad del Alto, al MAS IPCP, para no perjudicar en las campañas, para no perjudicar al partido. Estoy dando un paso al costado, pero soy un soldado más del proceso. Así de esta manera es que Virginia Velasco, ante nuestras cámaras, da a conocer su renuncia a la candidatura a la primera senaduría, situación que se formalizaría ante el Tribunal Supremo Electoral en los próximos minutos. Ahora estoy más fortalecida para seguir trabajando por las mujeres, por los niños, por los jóvenes, por los jóvenes. Para nuestros adultos mayores, para nuestras personas con discapacidad. La exautoridad afirmó que esta renuncia se da para no debilitar a su partido, el movimiento al socialismo, y que se sigan dando las críticas, afirmando que ella continuará respaldando el proceso de cambio desde donde los líderes y el país la convoquen. La exta. La exTA. Gracias por ver el video.